Hola a todos, mi nombre es Omar Aviña. El día de hoy platicaremos acerca de las artes marciales chinas en la era moderna. Sean todos bienvenidos. El confinamiento de China y el wushu se convierte en un deporte oficial en competencias nacionales. Del año de 1950 al 60, China rompe toda relación con el exterior. Asimismo con todo el resto del mundo. Sus ciudadanos tratan de escapar huyendo de las situaciones precarias que en ese tiempo China estaba experimentando. Y emigran así al sur de Asia y a los Estados Unidos principalmente. El wushu como un deporte. Es la Comisión Nacional de Deporte quien se encarga de instar al wushu como un deporte oficial para adherirlo a las competencias nacionales en 1957. Justamente en este año se hacen las primeras publicaciones de libros para la práctica del tai chi chuan, que es el boxeo de la supremacía, chan chuan, el boxeo largo y jian shu, el arte de la espada, estandarizando el sistema de criterio para competencias. Un año después establece la asociación china de wushu en la capital china, Pekín. Durante la segunda etapa, el wushu y la reforma cultural, China establece relaciones diplomáticas con Estados Unidos, México y entre otros países. En 1974, el gobierno chino promueve las artes marciales en Occidente y hace un tour por América del Norte. Dicho sea de paso, el presidente Nixon es quien recibe la relación china de wushu. También Li Xiaolong, o mejor conocido como Bruce Lee, lleva el wushu con el nombre de Kung Fu hacia Occidente, colocando a la cultura china y a su pueblo en una posición de renombre, con aires nuevos y de apertura hacia el resto del mundo. Continuando en el ámbito internacional, en 1985 se lanza el proyecto para conformar la Federación Internacional de Wushu a nivel mundial, establecida en Xi'an. En 1988, se lleva a cabo el primer festival internacional de wushu, celebrado en Hanzhou y Shenzhen. En la tercera etapa tenemos el combate real y el desafío de las artes marciales chinas con el boxeo extranjero. El circo de maestros de Wuling comenzó un camino de descubrimiento del wushu. Debido a que éste estaba atándose como un deporte, el wushu como un sistema de combate estaba siendo cuestionado. De tal modo que los maestros chinos retaban y aceptaban así desafíos de Japón y de Estados Unidos principalmente, el karate, así como el boxeo. Esta situación le dio un gran nombre a las artes marciales chinas, o al wushu, o en ese entonces ya llamado el Kung Fu. El Shaolin Quan, así como el Tai Chi Quan, fueron bien recibidos por la sociedad internacional. La IWOF y sus funciones En octubre de 1990, por primera vez se establece la Federación Internacional de Wushu en la capital china, Beijing. Entre algunas de sus funciones principales es aceptar y cumplir con los fundamentos generales y de los principios olímpicos, así como su espíritu. Promover el wushu en todas sus manifestaciones alrededor del mundo. Organizar, aprobar y estandarizar todos los eventos de los miembros de artes marciales chinas, así como también certificar a entrenadores, jueces y organizaciones a nivel mundial. Adicionalmente es promover y popularizar el wushu para el mejoramiento de la salud a nivel global. Hasta aquí nuestro video de hoy, Introducción al wushu, las artes marciales chinas en la etapa moderna. Nos vemos en el siguiente video con el wushu en la actualidad. ¡Saijian!